¡Hey! ¿Qué pasa cachones? Yo soy Finn Y el video de hoy vamos a hacerle unas pequeñas tiradillas Así que este video va a ser bastante corto Porque vamos a hacer unas pequeñas tiraditas A la Goop Picker esta que está bastante buena O al menos a mi me parece que está bastante buena Ya que tiene dos de velocidad, uno de cargador Y como saben, yo con las armas de tirador y francotirador Soy un poco más o menos Tampoco es que soy bueno o así Pero si me defiendo, así que esta arma me gusta bastante Como dije, vamos a hacerle, no sé, unas tres tiraditas Ya saben que voy a guardar para el pase nuevo que entre Y como ven, aquí me sale un suéter La verdad este suéter me gusta bastante O este conjunto de ropas también me gusta bastante Vamos a ver la segunda tirada Y un toquecito de estos Y las botas Bueno, si no me sale la Goop Picker Al menos que me salga el conjunto este de ropa Ya estoy por satisfecho Y pantalones Bueno, conjunto completo No me salió la Goop Picker Pero al menos tengo la ropita completa Pantalones, suéter y botas Vamos a tirarle estas basuritas Vamos a hacer unas pequeñas tiradas con estas basuritas A ver si me sale algo bueno Y vamos a ver Más cajitas de ropas y de armas Vamos a tirar esta otra basura Y así A ver que me sale Vamos a hacer otra tiradita Y otra cajita Como dije vamos a guardar la ropa esta Porque la verdad me gustó bastante Vamos a mandarla al inventario Lo que sea esta Ya saben que está el conjunto completo Suéter, pantalones y botas Y bueno Vamos a mandarla al inventario Me queda una última oportunidad Una última tiradita Y no me jodas No me jodas loco Ey Una Goop Picker Que la verdad no sé si estaba en este Espérate que no sé ni hablar La verdad no sé si estaba en este banner O lo que sea Pero ahí la llevas A la verga Por fin Mi puta suerte Parece que está cambiando No valía ni mondada mi suerte Pero aquí tenemos una arma Y vamos a verla enseguida Para ver que atributos tienen Espérate aquí no es Vamos a verla como dije A ver que atributos tiene Espérate que no me ubico En donde es ahora Y tiene que ser en En rifle de tirador Claramente Y como ven Tenemos dos de daño Y uno de precisión Y menos uno en cargador Que la verdad tampoco es Pues gran cosa Que ya no sé ni hablar Ya me enredo tan solo Y Pero esto es brutal Y pues nada Cachones Los voy a dejar por aquí Con esta pequeña suerte que tuve Y la verdad Esta arma me gustó bastante Para que mentira Esta skin está bastante buena Y la voy a ir probando Un poquillo Más adelante Quizás les traiga un videíto Quizás no Quien sabe Si ustedes quieren que les traiga un videíto Con esta skin Pueden dejarla en los comentarios Parece que mi suerte Cambió ya Al menos un poco Y bueno Pues nada Los dejo por aquí Nos vemos en la próxima No olviden darle me gusta Comentar y eso Y chao chao Muchísimas gracias Por todo el apoyo Y nos vemos No olviden de darle me gusta No olviden de darle me gusta No olviden de darle me gusta